El Parque Nacional de Ferias reúne a protagonistas de diferentes rubros, quienes a través de este espacio promueven sus productos. Este fin de semana se realizó la Feria Nacional Julio Victorioso. Estamos en el Parque de Ferias, aquí tenemos diversas cosas y productos de cuero como fajas, billeteras y demás. Ahorita tenemos una promoción que es al comprar cualquier artículo te lleva una faja de cortesía. O en este caso si te lleva la faja serían al dos por una. ¿Y esa promoción hasta cuándo va a estar? La tenemos todo el mes de julio, ustedes saben que estamos de fiesta en el mes de julio, entonces la tenemos todo el mes. En Somos Nicaragua Precolombina hay una variedad de prendas llenas de arte. Se basa en la cerámica precolombina de San Juan de Oriente. Puedes encontrar camisetas, unisex, camisetas para damas, tenemos mamelucos, chaquetas y una variedad de productos. Aparte tenemos otras líneas de vestidos de gala y eso, pero no las tenemos acá. Los colores rojo y negro también están presentes en la Casa de los Emprendedores. Tenemos precios desde 190 córdoba por unidad hasta 170 córdoba por mayor, ¿verdad? Arriba de tres unidades lleva 170 córdoba. La córdoba la tenemos 200 por unidad, 180 córdoba de tres unidades en adelante. Desde lo que son llaveros, tazas, termos, siempre alusivo, ¿verdad?, a nuestra revolución y a lo que es el 45 aniversario, ¿verdad?, del triunfo de la revolución sandinista. Bueno, mire, tenemos precios económicos desde los 80 córdobas para las tazas, hay termos desde 150 córdobas y tenemos llaveros a 100 córdobas. De jueves a domingo puedes darte tu vueltecita. Los emprendedores te esperan desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Con información de Génesis Flores, Marta Gómez Murillo, Lo que se vive.